Continuamos juntos en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, 107.5 de la FM, también emitiendo por internet para todo el mundo, con noticias importantes, información, sobre todo cuando llega el viernes, a partir de las 12, bueno normalmente viene Miguel Alconchel que vendrá en unos minutos o por lo menos eso nos ha dicho, aunque sabemos que tiene la agenda muy ocupada y bueno llegará más tarde y si no llega hay que disculparlo porque tiene un montón de cosas, pero también tenemos hoy con nosotros a Carmen Roldán que es concejal delegada de fiestas, sanidad y como siempre digo de todo lo que echen, ¿no Carmen? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer de lo que nos mande? Sí, porque lo hemos comentado muchas veces que aquí todas las delegaciones trabajan juntas, ¿no? Y entonces muchas veces pues el trabajo aparte del tuyo es el de otro, pero son cosas que trabajáis juntos mucho. En este caso hoy nos vamos a quedar con tu delegación de sanidad porque nos salía la noticia en estos días de que habéis trabajado en un plan local de acción en salud. Cuando la gente escucha salud dices algo importante, pero ya con lo del plan local a lo mejor se desorientan un poquillo, ¿no? Así que aquí está Carmen para explicarnos de qué va este plan local en salud. Bueno, pues el plan local de salud que se va a, en el que vamos a empezar a trabajar, no es que está implantado ya ni ha sido una primera toma de contacto. Es una colaboración que se hace con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para lo que es la prevención de enfermedades en el ámbito local, ¿no? Porque tal y como ellos nos hicieron saber y es una cosa obvia, cuando se llega a un centro de salud es que ha fallado la salud, ¿no? Ya estamos hablando de enfermedad. Y la idea de este plan es hacer de nuestro entorno, de nuestro pueblo y de nuestras costumbres y nuestra alimentación, pues una fuente de salud para evitar que tengamos que ir a donde falla la salud, que es a los centros médicos y a los hospitales. Además que los demás vale prevenir que curar. Efectivamente. Es una actividad que el fin es la de prevención de las enfermedades. Entonces esto es un plan muy ambicioso porque, claro, todo el mundo sabe lo que es la dieta mediterránea, todo el mundo sabe que es bueno hacer deporte, todo el mundo sabe que es bueno no automedicarse, que es bueno tener un aire sano para respirar, pero claro, todo eso depende del día a día, ¿no? De nuestro pueblo. Entonces es un trabajo en donde todas las delegaciones, muchísimas delegaciones, empezando por urbanismo y terminando por la mía de sanidad, intervienen, ¿no? Entonces se convocó a las delegaciones de educación, de medio ambiente, de deporte, de asuntos sociales, en el área de la mujer, juventud, sanidad y limpieza viaria. Todo ello va a ser un trabajo de equipo porque según se ha estado, vamos, estuvimos hablando con el representante que vino de la Junta, muchas de las cosas que nos piden ya las tenemos. Es decir, tenemos espacios donde practicar deporte, tenemos un parque periurbano fenomenal como es el Parque Betis, como es la zona del Pinar de la Casilla en Los Cortijillos y son sitios donde se puede practicar, donde se puede caminar, donde se puede correr, donde se puede hacer deporte al aire libre. Pero claro, lo que tenemos que hacer es tener un plan de actuación, de coordinación entre las diferentes delegaciones para que hacer que el fin sea el mismo, ¿no? Tenemos también un área de deporte con muchas actividades, con muchos clubes deportivos que lo bueno, todo el mundo dice, no es bueno que los niños hagan deporte, pero es bueno que los niños hagan deporte porque así lo quitas de la calle. No, es bueno que los niños hagan deporte porque eso beneficia su salud. Previene la obesidad infantil, previene enfermedades de sedentarismo, que hoy en día se da tanto en los pequeños. Y vamos a darle el enfoque de salud a todo lo que estamos haciendo ahora mismo con otra perspectiva, ¿no? Además, dicen siempre que mensana, incorpore sano, que es también algo bueno para la salud mental, sobre todo cuando paseamos por estos alrededores que tenemos. Lo que pasa es que aquí mucho cuando lee esta noticia, que a mí me parece una iniciativa magnífica, ¿no? Porque aquí esto va a partir desde abajo, en la educación, en la forma de alimentarte y todo lo que tienes que hacer. Pero claro, aquí tenemos un problema. Por un lado tenemos un pulmón, que es el parque natural, que nos da oxígeno, y aquí es magnífico. Pero después tenemos la otra zona, porque yo leí un informe que decía que los barrios eran uno de los pueblos más contaminados por una sencilla razón. Estamos como en un agujero, aquí queda por encima. A veces, a veces, no siempre, 120 puntos de contaminación más alto. Por eso estuvo también bien que se evitara en su momento lo que nos iba a caer por el otro lado, ¿no? Porque se nos iba a juntar todo. Y entonces, claro, pero eso, esta contaminación ya no depende de vosotros. Ya aquí tendrían que otras entidades meter manos sobre lo que ocurre en la bahía. Entonces, aquí a lo mejor de vuestra parte, o de nuestra parte, porque yo creo que esto es de todos, vamos a hacer todo lo posible. Pero después, si nos viene por otra parte, que no podemos hacer nada... Bueno, eso ya toca a otras esferas y toca a otros ámbitos que nosotros ahí no podemos actuar. Pero claro, si a esa contaminación que por desgracia tenemos, le unimos, pues una vida sedentaria, una mala alimentación, un... ¿qué te digo yo a ti? Una no concienciación de la salubridad pública por el hecho de sacar a los perritos a la calle y que hagan sus necesidades, pues entonces lo que hacemos es empeorar la situación, ¿no? Lo que debemos de hacer es intentar, por nuestra parte, poner todo lo que podamos al alcance de los ciudadanos, que ya de hecho en muchas áreas se están haciendo, pero enfocarlo al tema sanitario. Es decir, vamos a prevenir, vamos a educar a nuestros pequeños en una vida saludable, vamos a inculcarles que el deporte, aparte de servirte para jugar los domingos con tus amigos, hacerte las fotitos y mira qué bien ha jugado mi niño, le sirve pues para prevenir muchos problemas que se están dando en mucha población infantil por el tema de la vida, porque siempre, bueno, tú eres Merche, tú eres de mi quinta y tú sabes que nosotros jugábamos en la calle. ¡Oh, qué bien me lo pasaba! Nosotros veníamos del colegio, cogíamos el bocadillo, con el bocadillo en la mano no íbamos a la calle a jugar a la comba, a jugar a la rayuela, a correr, al tepillo, al pañuelo, es decir, hacíamos deporte sin querer hacer deporte, porque estábamos jugando, pero toda nuestra vida era aeróbica, ¿no? Hoy en día los niños, pues por el modo de vida que llevamos, por las circunstancias de que los padres trabajan, por también la sociedad, que ya la sociedad de ahora no es la de antes, que hay mucho desalmado suelto, entonces pues los padres tienen más miedo a dejar a sus hijos en la calle y los niños pues juegan en casa, en casa ya se sabe que no te dejan coger la pelota, no te dejan jugar a cosas, sino pues juegos más sedentarios, ¿no? Entonces lo que hacen es que los llevan a deporte para quitarlos de la calle, para que se desfoguen, como dicen, allí desfogan y corren, pero vamos a inculcarles que lo que están haciendo los padres es darle salud a sus hijos, una salud actual y una salud futura, porque el que inculca el deporte desde pequeñito, seguramente el día de mañana tendremos un adulto que practique deporte. En lo que dice Vara, prevenir también estas enfermedades cardiovasculares, que hoy en día pues está afectando a tanta gente, pero lo que dice es verdad, nosotros de pequeños no necesitábamos deporte, porque lo estábamos haciendo, entre el elástico, la comba, correr, jugar al escondite, que anda que no corríamos nada, para escondernos, y después que aparte aprovechamos todas las estaciones del año, porque yo no sé si tú jugabas cuando había barro con el hierro a clavarlo, es que claro, es una otra forma de vida. La rinqueta que les decía. Sí. Y hacer tartas de barro y hacer cosas así, pero hoy en día es impensable. Estábamos sucios pero felices. Hoy en día es impensable que un padre le deje a un hijo un hierro con punta para jugar, para clavarlo en el suelo, porque vamos, yo más de una chancla me la he roto con él, y más de un picotazo me he dado también en el pie. Bueno, pero y lo bien que no lo pasábamos, yo qué sé, yo además estaba en contacto, estabas al aire, como yo digo, y después algo muy importante, que fomentabas el contacto con tus amigos, cosa que hoy en día se están aislando, porque con esto del internet, de las consolas, dice, por ejemplo, tengo muchos amigos virtuales, ¿de qué te sirven esos amigos virtuales? O por ejemplo, en los juegos que ahora se hacen también online, y por supuesto aquí también, a los padres que tengan mucho cuidadito con los menores, con quien establecen relación y contacto, que después pasan las cosas que pasan, pero el problema es que se están aislando, están en una sociedad en la que tú ya juegas solo y hablas, bueno, con gente que no la tienes al lado, y nosotros no íbamos abajo, la merienda con los amigos, y esa era otra forma de vida, claro, todo va avanzando, pero lo importante de entonces era eso, que jugábamos, saltábamos, estábamos al aire libre, tenemos hasta otro color, estábamos todos siempre coloraditos, estábamos sanotes, ¿no? Más gorditos, más delgados, pues yo estábamos gordillas, pero estábamos sanos, y el problema ahora es lo de estos niños, ahí me dicen que viene tu compañero ya, que se siente ahora con nosotros, porque creo que hay otra noticia sobre la movilidad, que está ahí también juntos, pero como bien decía, esto es un plan ambicioso, porque aquí tiene que colaborar muchísima gente y tienen que prepararse muchos aspectos, ¿no? Aquí vamos a tener que currar a todo el mundo, ¿no? Sí, esto, lo más importante de este plan es que pone, hay que poner en valor las actividades que se están realizando desde muchas delegaciones, ¿no? Y además ponerlas en valor y en común, ¿no? Tenemos que ponernos de acuerdo, sobre todo con deporte, juventud, asuntos sociales, porque tiene el área del mayor, que también este plan toca el tema de salud mental, que es un área que siempre se trata menos, ¿no? Siempre hablamos del deporte como salud, pero también hay una salud mental para ya personas que, por ejemplo, no pueden ejercer deporte, pero que con la degeneración de la edad, pues van perdiendo facultades y también hay talleres y se tienen que programar talleres para que estas personas, pues, vayan mejorando o por lo menos no perdiendo las capacidades que tienen actualmente. Además, hay muchos ejercicios de estos que aunque le parezcan tontas, tontos de sopa de letras, crucigramas y cosas y algunos juegos de mesa y todo, que ayudan a prevenir la demencia senil, bueno, el Alzheimer, ya hablaremos un día sobre todo lo que se está avanzando en este tema, pero que cuando hablamos de niños es eso, que también toca a los mayores, aquí toca a todas las edades, cada uno pues en lo suyo y supongo que cuando entra el tema de educación y todo esto es que llegarán también eso, las conferencias y las charlas en los colegios, institutos, por eso te digo que es un plan a lo grande. Se tocará también lo que es salud vial, porque también es una prevención, evitamos los accidentes y sobre todo una cosa muy importante es que esto es un plan que nace de la voluntad política, porque si el ayuntamiento no tuviera voluntad, pues no tenemos ninguna obligación de hacerlo, de la voluntad política, pero también hay que, como te digo, como te lo diría yo, hay que involucrar a las asociaciones, a todos los vecinos, porque esto en realidad se hace por ellos, es unas actividades que se van a hacer y que necesitamos de la colaboración de todos los vecinos para que se lleven a cabo. Además, la aportación que ellos nos pueden hacer, tanto de iniciativas como de cosas que ya están haciendo, pero que es lo mismo, ¿no? Sé, por ejemplo, que hay asociaciones, por ejemplo, ahora la subida a Cucarrete. La subida a Cucarrete es una iniciativa suya, van a su antigua aldea, pero también si lo miramos desde el punto de vista de salud, pues colaboran con la salud de los vecinos, porque es senderismo al fin y al cabo, ¿no?, por el campo y es una cosa que le beneficia a mucha gente. Entonces, ya está aquí Miguel. Informar a los vecinos de que se va a empezar a trabajar en este plan, que pronto nos pondremos en contacto con todas las asociaciones para que ellos aporten sus iniciativas y sus ganas, que sabemos que hay muchas asociaciones con ganas de ayudarnos. Y yo creo que nada más, si tienes alguna pregunta más sobre el tema, si no, dejo a Miguel, que seguro que tiene mucha más información que yo de otras cosas. Además, hay una noticia ahora que digo que está ahí. Esto es para todas las delegadas. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Casi buenas tardías. ¿Cómo se nota que el urbanismo viene con los planos en la mano? Bueno, no, esta vez no, es una boda, es una boda que celebro mañana y esta vez no traigo planos, como otras veces. Ah, pues qué bonito. Trae planes, trae planes. Planes, planes de futuro, pero para una pareja. Pues qué bonito, ¿no? Eso también, esos planos y esos planes de una familia y una vida futura, eso es muy bonito. Está ahí últimamente celebrando muchas bodas, ¿eh? Sí, se celebran muchas bodas. Yo he llegado incluso a la conclusión de pensar porque es una actividad más, al final, que tenemos como cargos públicos y es verdad que es una actividad que nos genera bastante tiempo, ¿no? Porque los fines de semana, sobre todo, prácticamente estamos, si no, media plantilla, pero incluso incluyendo ahora a los consejales, a los compañeros de corporación que son de la oposición, que también casan, ¿no? Claro. Estamos prácticamente, tenemos ahí periodos del año donde hay un frenesí de bodas que tenemos que está constantemente, ¿no? Y un poco también aquí es un trabajo que se hace, que no se conoce, pero que también es un trabajo importante, ¿no? Primero por la repercusión que tiene, ¿no? Se casan una pareja, porque además hay gente del pueblo, que tal y demás, ¿no? Pero luego también para nosotros también tiene un trabajo peculiar, o sea, porque la boda civil es algo muy laxo, muy poquita cosa, y luego al final la gente tiene la cultura de la iglesia y tienes que hacer una especie de ensamble ahí para que sea algo bonito, algo entrañable, porque claro, la boda civil en sí es nada. Es muy fría. Es nada, ¿no? Es que son tres renglones y a correr para tu casa. Entonces, hay que estar dándole vueltas y eso al final tienes que, bueno, te compenitrarte con la pareja e involucrarte y al final es un trabajo, te digo que hoy me decía la chica de la pareja, nada, tú te digo, hombre, yo también me pongo nervioso. Y bueno, ¿y soy capaz de llorar? Hombre, claro. El sábado lloré yo, el sábado lloré yo en una voz. Hombre, claro, tuve ese padre, como fui yo, con setenta y pico de años, que se le casaba a la hija, al hombre emocionado, contando cosas, pues claro, es que uno tiene corazón. Y yo lloro y sufro, como los demás que están ahí y pasó un mal trago. Entonces, al final yo te digo, para mí es importante, es una responsabilidad y creo que para mis compañeros y creo que al final la gente lo que agradece es que realmente te preocupes y se la organice. Y al final la gente dice, oye, yo estoy en otras bodas. También la gente compara cuando están en bodas en otros municipios, que son también más frías, porque oye, porque los concejales cumplen simplemente con lo que marca la ley. Es verdad. Nosotros tenemos ese carácter de pueblo que nos hace meternos hasta los charcos. Incluso, sé de algunos que preparan poemas y todo. Bueno, yo tengo ahí uno preparado. Yo siempre llevo una lectura, que siempre llevo unas lecturas y además a la gente le encanta. Esta boda va a participar mucha gente, que también es importante. Y también otra cosa importante es que yo creo que, no sé decirte ahora si es cierta, pues no quiero tampoco meter la pata, es que hay ayuntamientos que no casan los fines de semana los concejales. Entonces, al final, mucha gente de fuera viene a casarse a los barrios porque nosotros no hemos cerrado esa posibilidad de hacerlo los fines de semana. Yo sé de mucha gente. Yo caso el sábado a las dos de la tarde, ¿eh? Yo lo digo de buena fe, ¿eh? Y sé por ciencia cierta que mucha gente de Algeciras me están preguntando a mí qué hago para que me casen en los barrios. Y digo, ¿por qué? Dice, porque veo mejor rollo. Veo mejor, digo, pues mira, dice, y tú los conoces, digo, ¿quién me puede casar? Digo, pues puede coger a cualquiera. Tú vete, digo, pero ya digo, pero lo que tengas que hacer ya los trámites y todo eso lo preguntas tú en el ayuntamiento porque digo, yo ahí ni idea. Digo, pero dice, y además es que por lo visto aquí también te facilitan todo. Te lo hacen todo más rápido, según me han dicho, ¿eh? Tenemos cultura de pueblo y eso nos hace ser más cercanos, más, un trato más entrañable, ¿no? A lo mejor le ha llegado eso, que son una boda con más calor, más amistad, que no son tan frías como alguna. Y aquí se cumple el dicho ese que dice que de una boda sale otra boda, Miguel. Porque yo cuando caso a alguien y cada vez que salgo para afuera me dice, el año que viene me caso yo quiero que me cases tú. Eso le pasa también. Pues yo no iré a boda, no vayase que salga ahí yo de casarme ya ni loca, vamos. Así que, pero me da alegría ver como los demás es un día muy bonito, muy especial. Y eso, que desde luego también el contacto directo con el ciudadano, con los amigos, que sí que es algo importante, aunque parezca a algunos digan, pues ya es una tontería, que llegan los casas y ya está. Y mira, y tiene también sus anécdotas, ¿no? Sin dar nombres. Nosotros hacemos bodas a lo mejor un 15 de agosto a las 5 de la tarde, en un cancho de Benarán, en una finca perdida donde Dios pegó la última boda y tú con tu coche. En el patón. En el patón también, que también hay gente que se caza en cualquier finca y tienes que recorrer los altares con tu coche, en traes jaquetas, tú no sabes la gente cómo va ahí si no los conoces. Entonces, al final de la experiencia, ¿no? También es que es un grado, pues aprendes, oye, qué días, qué tal. A mí me ha pasado una boda, una cosa curiosísima y es que era la boda de un amigo y se casaban a las 6 en el pósito. Y era a las 6 menos dos minutos y no había aparecido nadie. Yo miraba el acta y digo, si es que es a las 6, si es que es aquí, ¿a qué ha pasado algo? Y ya desesperado, digo, ya voy a llamar novio a ver qué me cuenta. No, tranquilo, que como sabemos que tú nos casas, ¿qué tal? Estamos sin prisa. Y llega otro mundo a partir de las 6 y media, pero los novios de la familia, digo, pero bueno, vamos. Un poquito de formalidad y de puntualidad. Y esperar a la novia, y esperar a la novia que han tardado la madre que las parió. Siempre les toca. Yo como lo que hablábamos antes, que como somos muy puntuales nosotras, ¿verdad? Yo llegué muy justita. Yo llegué a la hora. Yo he tenido el caso de que se casaban dos parejas de amigos y los casé yo a los dos a la vez, en las presas. Dos parejas de amigos a la vez. Y llegué yo tarde. Aquel día llegué yo tarde. Vaya, tú que nunca llegas tarde. Y se lo dije, digo, disculpadme, siempre me toca a mí esperar a los novios, así que os ha tocado vosotros esperarme a mí la primera vez y la última. Bueno, el caso es que esta es la parte agradable también que tiene vuestro cargo y, como no, que también tiene sus pros y sus contras, porque como decía también el cierto nerviosismo de esas cosquillillas, ¿no? De que todo salga bien y a ver cómo me lo preparo. Claro, una responsabilidad. Y a ti, ¿qué música te gusta? ¿Qué poema te gustaría? Y el preparar todas estas cosas también. Y, Mercy, también una cuestión importante, ¿no? Que yo creo que lo sabe todo el mundo, nos deja el conocimiento, y es que nosotros no cobramos por celebrar bodas, que es que nos ganamos un dinero extra. Eso también. Que muchas veces veo unos rumores por ahí que nosotros las bodas, cualquier concejal del equipo de gobierno o de la oposición, las hace gratuitamente porque quiere. O sea, que nosotros no cobramos nada. Se haga un día, se haga otro, como te digo, en una punta del pueblo, en otra punta del pueblo, a la hora que sea, nosotros, va incluido en nuestro sueldo. Fines de semana. Fines de semana, que son siempre. Y encima Carmen me decía ahí, yo no me quedo a los banquetes. No, 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 yo tampoco. Dice, aquí casamos, o sea, que es que no tienen ningún beneficio, entre comillas. O sea, dice, yo caso y me voy. Y que lo celebre la familia y los amigos. Yo no me quedo, por norma, no me quedo nunca en ninguna boda. Es verdad que tengo que decir que la mayoría de la gente es muy agradecida y te invita y demás, ¿no? No te digo que, para ser justo, que a lo mejor, que tampoco lo he hecho casi nunca, lo he hecho nada más que... No, tú también tendrás amigos, ¿no? Efectivamente. Se casó un íntimo amigo mío, pero también es verdad que a veces coincide que me tocan el fin de semana las niñas y ya me ocasiona otro tipo de circunstancias, ¿no? Y a lo mejor no, pero que, sí, es verdad que a lo mejor por cortesía me tomo una cerveza, se le doy las gracias y me marzo. Bueno, pues a lo que íbamos nosotros, como aquí no se casa nadie, ¿no? Por ahora, por ahora. No te casas tú. Bueno, yo me callo, que nunca, nunca se puede decir algo. Ni se sabe, eso, eso. Bueno, si algún día me caso, lo pediré a alguno. Sí, no, pues sí, nunca, de hecho no se veré ni poner línea roja como en política, que eso, nos ponemos a poner línea roja y al final nadie pasa, y no tenemos gobierno, ¿no? Bueno, bueno, y además está la cosa movidita con el PSOE, se lo están cargando. Mira, después viene Salvador Puerto, que ha pedido un hueco, no sé si será por esta noticia que ha salido hoy, pues que todo el PSOE se está rompiendo, hay que decirlo así, porque ya Pedro Sánchez, por lo visto, quiere hacer lo que llaman los mismos socialistas un plan Frankenstein, hecho de retales, hacer con Podemos nacionalistas y están diciendo a los mismos socialistas que no se puede tener un gobierno de PSOE-Podemos y 44 detrás, porque es muy complicado y porque no se puede hacer. Y que decía una socialista, lo estuvimos viendo antes, espérate porque tengo aquí yo la noticia, dijo una frase que a mí me parece que resume todo lo que está ocurriendo, y dice, y si al final los poderes fásticos acaban con nosotros, con el PSOE, dice, en nuestra lápida pondrá muertos por votar no a la derecha. O sea, fíjate la complicación que tienen ahora mismo y vamos, supongo que no sé si será esta noticia, pero... Pero, Mercy, también es verdad que a estas circunstancias ha llegado por muchos motivos. También es verdad que es injusto, a lo mejor, que se crucifique a Pedro Sánchez porque le ha tocado el momento que le ha tocado. La mala trayectoria del PSOE no es de... No, no, esto viene de lejos. Efectivamente, o sea, lo primero que te grande en algún momento es parar y reflexionar. Porque además, un poco, ¿no? Decía, es que se palpa, se palpa cierto desmoronamiento en el PSOE, ¿no? En el ambiente, ¿no? Uno ve los resultados, las encuestas de País Vasco, y es que prácticamente quedan reducidos a lo que han sido a la nada. O sea, es que el PSOE queda en Galicia igual, ¿no? Y un poco también lo que pasa en otro sitio, ¿no? Y la sensación que hay en otro sitio. Se han estancado con la misma gente, con los mismos discursos, y tú ves que hay gente que le están pegando un pasón por la izquierda, y en este caso, nunca mejor dicho, por la izquierda, le están adelantando. Entonces, yo creo que ellos deberán reflexionar, ¿no? Y ver realmente qué representan ellos, ¿no? Pero es verdad que lo que tú apuntabas en la noticia de que el PSOE se desmorona, es verdad que la situación es muy complicada. Pero, Pedro Sánchez, aquí el problema es que lo que no puede hacer enfrentarte a un partido tiene que estar unido. Claro, es que lo que no puede decir es yo no apoyo al PP. Tampoco quiero terceras elecciones, pero tampoco quiero formación con otro gobierno. Entonces, ¿qué hacemos, Pedro? Porque Europa ya habla de un bloqueo económico para España. Es lógico y normal. Vale, que él ha cogido mal momento, a lo mejor en su partido o lo que sea, pero tiene que tomar determinaciones. Lo que estábamos hablando antes, que estaba aquí Carmen y Rubén, que ha venido a visitarnos después de las vacaciones, que estaba diciendo, le voy a decir a Miguel que me quitó mi hora. Lo he visto ahí, lo he visto ahí, se lo dije. Te estaba esperando para saludarte, decir que me quitó mi hora. Nada más, yo se lo dije, digo, te voy a robar la hora porque voy a llegar tarde y te quito, te como tu tiempo. Y es lo que estamos hablando. Bueno, pues mira, si no hay otro remedio, que el PSOE diga, bueno, te voy a dejar gobernar el PP, pero queremos que quites estos recortes, queremos esto para sanidad, queremos esto para cultura, queremos... Claro, es que además en el momento que está ahora mismo, yo creo que estoy convencido que lo que va a salir de esta... Tienen ellos ahora, ¿no? El 1 de octubre. Tienen el congreso al final, ¿no? El 1 de octubre. Yo creo que ahí sentarán esas bases. Oye, yo creo que los sensatos ahí nos abstenemos, pero le van a pedir a Rajoy elecciones en tres años, fuera pacto en educación, pacto, pacto, pacto. Y luego vendemos que lo hemos conseguido nosotros. Eso le puede dar un margen. Claro. Pero hacer el batiburrillo que Pedro, yo creo que a este hombre se le dio la cabeza ya de una manera un poco... Podría conseguir mucho para los ciudadanos y beneficio para ellos. Y mira, yo leo poco las noticias nacionales, la verdad es que le dedico poco tiempo, ¿no? Pero leía ayer un artículo, curiosísimo, ¿no? El alcalde de Vigo, socialista, además con una mayoría de estas brutales, sea por un trabajo que me imagino que estará bien hecho, ¿no? La mayoría de estas que asombran, ¿no? En una ciudad tan grande como Vigo, con más de 300.000 habitantes, donde prácticamente tiene el 70% de los concejales, la corporación, ¿no va a hacer campaña por el PSOE en Galicia? Es que dices tú, bueno, pero esto era impensable hace 10 años en el PSOE. O sea, si tu principal alcalde, la única base que te queda en Galicia, no hace campaña por el candidato. Es que tiene narices, es decir, vamos a ver, es que... Bueno, y el Ibarra está deslocado. Bueno, y el Ibarra, y el Ibarra, el Ibarra. El Ibarra ha dicho que él no se sienta con Pedro y que él no tiene que ver. Y Susana está ahí, pero... Yo creo que es el momento de tener un poco de la mente fría, de que pararan y reflexionaran lo que están haciendo y las cosas que han hecho mal, que las rectifiquen, ¿no? Bueno, el caso es que hagan algo todos, porque España necesita un gobierno y que se ponga en marcha, porque hablaba también Europa de miles de millones que están ahí detenidos para inversiones y que no lo van a hacer hasta aquí. Y no malos que digan, nos vamos a... Un año perdido es un año que tienes ya de pérdida para poder justificar su visión y ayuda. Y con la crisis que tenemos. Efectivamente. Bueno, a lo que íbamos. Nosotros hemos estado hablando con Carmen, porque yo sé que tú siempre, además, hay que disculparlo porque siempre viene de algún sitio, ¿eh? Y dice, y con el teléfono, ¿no? Como dice Carmen, ya ir atendiendo. Bueno, hemos estado hablando de ese plan local de acción en salud. Yo cuando te decía, Carmen, lo de la contaminación, es para que después nos echen encima la culpa a vosotros, porque le estaba diciendo que tenemos un pulmón, que es el parque natural, pero una contaminación enorme, que aquí en los barrios, como estamos en un agujero, una vez se contabilizó hasta 120 puntos más que en otros puntos de la comarca. Entonces, que claro, es lo que dice también Carmen, que bueno, pues dentro de lo que cabe, si nosotros intentamos mejorar la situación siempre, pero que ahí la culpa no es vuestra. Ahí entran otros organismos y entidades, pero al final tú ya sabes. Efectivamente, siempre van a tocar tu puerta. Pero también es verdad que eso no quita, yo siempre te lo he dicho, que las administraciones dentro de las competencias que tenemos, que en este caso, aunque no sean nuestras, no son nuestras, también colaboremos. Yo siempre pongo como ejemplo, nos visitaba, creo que fue el lunes, ¿no? El lunes estaba yo en Cádiz, el lunes fue, sí, el lunes, el consejero de Empleo, ¿no? Que estuvo en Viejos, en la factoría en Viejos, en la central térmica y demás, ¿no? Sí. Estamos hablando de que Viejos ha invertido 140 millones de euros en una planta desnidificadora para reducir la contaminación, perdón, a parámetros europeos, incluso por debajo de esos parámetros. Entonces, creo que nosotros también podemos presionar convenciones locales, oye, esto tenéis que hacerlo. Es verdad que la Junta es la que pone los instrumentos. Nosotros tenemos un ejemplo reciente también a Ferinó, donde le hemos pedido una serie de medidas correctoras, el tema de los residuos, el apantallamiento y demás, y la han tenido al bien, ¿no? O sea, es verdad que nace de un proyecto también de la Junta de Andalucía, donde se decide que hay que apantallar una zona y nosotros decimos, oye, pues no llegas hasta aquí, termina ya la muralla entera y que la gente, pues, por lo menos no vea ese horror de tal, ni el polvo y demás, ¿no? O sea, que se va avanzando, pero es verdad que tenemos que entre todos echar una mano, ¿no? Lo que pasa que es verdad que cuando se cargan las tintas, yo una cosa que siempre no entiendo y muchas veces es verdad que me enfada mucho es cuando se cargan las tintas contra esta administración, como, por ejemplo, cuando vienen los grupos ecologistas, cuando saben que no es competencia nuestra y ni siquiera nos preguntan qué hacemos nosotros, ¿no? Eso es verdad que me molesta, ¿no? O la noticia del otro día, ¿no? De Verdemar, ¿no? El tema de... Ah, lo de Palmones. Lo del río, ¿no? El agua del río que estaban cubriendo agua de un arroyo. Ah, sí. Esa agua tiene autores a semicolos que estamos regando 2.000 árboles que se han sembrado. Sí, la última también es la de Palmones, pero ahí está entre Algeciras y los barrios. Sí, el tema, me imagino que era el tema, ¿no? La suciedad que hay en... Ah, no, pero, bueno, eso es lo que yo creo que te lo comenté, lo hemos comentado en los dos últimos programas, es el tema de las zonas recreativas, ¿no? La de... De Botafuego. De Botafuego, ¿no? Eso es lo que ha salido bien... No, no, de Palmones, de las dunas y las orillas de Palmones. Ah, bien, bien, bien. Nosotros, fíjate, ahí incluso nosotros, en el plan de choque, ya te lo dije la otra vez, fuimos, creo que hemos sido los únicos, no sé si de la provincia o de toda Andalucía, que destinamos cuadrillas para limpiar caminos y zonas verdes, que no son competencias del ayuntamiento, pero que no nos importa colaborar en ese mantenimiento, ¿no? Lo hemos dicho mil veces, y además, incluso económicamente, sabes que hemos hecho obra para mejorar eso. Iniciamos nuestra legislatura en plena crisis económica y en caos absoluto, hicimos una obra de 30, 40 mil euros de un paso de agua en el carril de Fasina, que luego se ha arreglado por parte de la Junta. Hemos ayudado a mantener en buen funcionamiento la Puerta Verde y el Corredor Verde. Sabes que hemos hecho colaborar con terminando la obra de mantenimiento, hemos trabajado en el Ringo Rango también, o sea, que nosotros no se nos caen los anillos por colaborar con otra administración. Y lo que salía, no, me refería al riego, al agua que se sacaba de Botafuego, y que ese agua tenía autorización porque era para regar los 2.000 árboles que se han sembrado en el Corredor Verde. Es decir, una mala noticia, que además ni siquiera hace justicia con el trabajo de verdad que hay ahí de fondo, ¿no? O sea, se han sembrado 2.000 árboles, ha costado muchísimo trabajo, ha tenido que ser a través de un plan de compensación, de una obra, se han sembrado y además el ayuntamiento, oye, se siembran y nosotros los regamos para intentar salvar el máximo de números. Y te comentaba la otra vez, estamos muy contentos porque parece, ¿no?, que estamos en torno a los 1.500, o sea, un porcentaje muy alto de árboles, ¿no? Entonces, y el tema de la zona recreativa o el descansadero de Botafuego, también te lo expliqué, bueno, lo comenté la última vez que es competencia de la Junta de Andalucía. Nosotros colaboramos limpiándolo y manteniéndolo, incluso hemos hecho arreglo, hemos sembrado unos árboles preciosos que a ver si alguno tenemos la suerte lo estamos regando de que tire para adelante y que sea una zona donde puede la gente arbolada y bonita, está justo pegada al arroyo Botafuego, que también es una zona muy bonita. Y nuestra intención, llevamos, creo que son más de tres meses, intentando que la compañera me reciba, la compañera de Ajecira, la consejera de Ajecira. Llevamos además toda esta semana intensificando la llamada a ver si me puedo hacer un web y atenderme, porque lo que decimos es que esa zona relativa la hace la Junta, el Ayuntamiento la mantiene y lo único que pedimos es que si el 90% de los usuarios que hay ahí son de Ajecira, que Ajecira por lo menos colabore con la limpieza. Es verdad, cuidado, que la gente es muy cerda, o sea, tú no puedes ir al campo a tirar basura, tú vas, comes, te llevas tu basura a tu casa. Es que es verdad. Es que además hay un punto limpio fuera, es que la gente es muy guarra, vamos a ver, pero como la gente es muy guarra y gente muy mal educada, que además hace daño. Ya me pierdo. Es que vamos a ver, es que como Carmen no ha estado en otros programas nuestros, nosotros empezamos bien, pero es que de verdad que indigna, porque está además en las redes sociales, ves cómo está el parque, la ruta, cómo está, mira el Monte de la Torre, que han puesto unas últimas del Monte de la Torre, que es que da hasta calor frío. Son esas, coinciden con esas, es que es la misma zona. Claro, y entonces tú dices, pero bueno, la gente también podría ser un poquito cívica, que eso es para su disfrute. Efectivamente. Es que no se entiende. Efectivamente, tienes un uso público que es extraordinario, de una belleza incalculable y encima voy a tirar basura. En las elecciones hechas, no, en las anteriores, creo que fueron antes de las autonómicas, justo antes de las autonómicas, había un grupo de personas que estaban dentro del círculo de Podemos y habían pedido colaboración para, se habían peleado con el Ayuntamiento de la Jazeera, no habían obtenido colaboración, hasta que vinieron al Ayuntamiento de los Barrios, venían un poco enfadados porque pensaban que nosotros no íbamos a colaborar con ellos y se colaboró con ellos. Se les dieron guantes, herramientas, bolsas de basura y además nosotros poníamos los camiones para sacar luego la basura. Es que se sacaron un montón de camiones. Es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza. ¿Cómo se puede ser tan cerdo y tan gorrino de ir a un sitio que tú vas a disfrutar, donde te vas a bañar y tirar una botella de cristal? Es que es verdad. Que entre tu y yo se corta. Pero es que allí hay toneladas de basura. Es que hemos sacado hasta un trozo de un coche. Hay que ver. O sea, es que, vamos a ver, es que, claro que es indigno porque es que ahí solo habría que ir a reparar las cuatro tablas que con el tiempo, el sol, o la lluvia se estropeen, no ha sacado toneladas y toneladas de basura. Es que al final, ¿sabes qué es lo que me decía la responsable de la consejería? Oye, Miguel, ¿merece la pena? O sea, ¿merece la pena? ¿Eliminamos el descansadero? Claro. Y es que tiene narices que por tres cerdos, por tres incívicos, tengamos que quitar una zona que es muy bonita, que una persona caga a bicicleta, una persona mayor que quiera hacer una rundita un poquito más larga, pues allí descansa y echa su mañana tomarse su bocata. Porque haya tres personas que se dediquen a destrozar el mobiliario. Y luego otra cosa, mira, la basura es una cosa. Y luego el tonto del bote de turno que rompe el mobiliario. Es que eso ya sí que es inexplicable. O sea, que el tío vaya a partir de una mesa. Yo me voy a irme desde el campo a partir de una mesa. Venga, qué gracioso soy, qué bueno soy. Ya está, un fenómeno. Es que esas cosas... No, es que es verdad. Esto cuesta trabajo, cuesta dinero para que de verdad queden... Aquí, claro, que no todo el mundo, la mayoría se porta. Pero que te vengan unos cuantos y te ponga todo esto patada arriba porque yo, ya te digo, la del monte y la torre, yo me quedé que me entraron ganas de decir, nos vamos a limpiarlo porque es que tú dices un sitio tan bonito. Y después hay gente que lo necesita además porque como bien dice, mayores que van, que va la familia con los niños, su paseo en bicicleta, tener un sitio y que te venga alguno y te encuentre porque ya saca hasta parte de un coche que es muy fuerte. Claro, claro. Y los escombros. Porque va el tío a hacer una obra y tira en las zonas recreativas los escombros. Pero es que además tienen puntos limpios que son gratuitos. Tienen 200.000 contenedores en el camino. Que les pilla más cerca que ir allí. Efectivamente, es que es incomprensible que dejen botellas y botellas y basuras y basuras. Entonces, claro, ahora nos estamos planteando también, pues a ver si es igual, pues intentamos que nos lleguen los vehículos, tendremos que tomar decisiones drásticas y que el que vaya a romper por lo menos se encuentre con la dificultad que tiene que ir andando. Por lo menos a deporte. Pero claro, que no llegue con un coche con una moto porque si no nos está fastidiando al resto. Pues nada, es que no queda otro remedio. Y después también es muy pesado tener que hacer cosas y que te digan y tener que estar contestando en la prensa porque también, mira, ahora viene esto y ahora contesta las redes sociales y os cuento la que liáis. Menos mal que yo no me meto en estas cosas hace mucho tiempo. Yo la última que tuve fue por los toros y con la que se montó, digo, ya no participo en nada más. Por eso yo pongo mis poemas. Facebook se está poniendo como la zona recreativa que al final cualquiera te puede insultar y eso es que a mí me indigna. Esas cosas yo compro cosas que no puedo. Yo de verdad, yo veo a alguien que me ha pasado en el campo que incluso me han intentado pegar y todo porque es que he ido detrás de una familia que iba tirando papeles y cuando he llegado arriba al mismo sitio que estaban ellos y yo me disculpe todos los papeles que usted se ha dejado. Se ha dejado hasta la rebeca del niño y encima se enfadan. Pero yo creo que cuando uno va a los sitios y sobre todo en los públicos que son de todo son los que tienen que prestar más atención a cuidarlo, ¿no? Si uno va a la playa y al final acaba de tener esa basura de los demás, tú te vas a ese bolón y a esas dunas y llegas tú por la mañana y ves esa cantidad de latas la gente, muchos que van a pescar que también dejan allí todo. Qué triste. Es que es muy lamentable. En la playa que han nombrado como la mejor de España y además que sepa una cosa que esto nos toca a todos porque al final Patricio lo ha conseguido, lo ha conseguido que esté el día de las reservas de la biosfera única que une dos continentes, única en el mundo y nadie aquí le presta atención y ha conseguido ya que tenga un día, va a haber una celebración y ya os invitarán y de verdad que se ha conseguido algo porque empiezan getares, ¿eh? Bueno, yo creo que ya... Sí, 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 bueno. Prácticamente todo el estrés tiene espacio protegido, el palmón incluso, el líquido. Y los parques que tenemos y todo, pero el ser reserva de la biosfera por la UNESCO que se cumplen los 10 años, por eso se va a hacer en octubre creo que, pues me parece a mí que es muy importante que todos participemos en conservar las joyas que tenemos. Tenemos un parque natural que es único en el mundo, el parque de los Alconocales, para que la gente vaya porque él se indigna, pero cuando viene Isabel no os quiero contar esa ruta, lo que ve por la ruta. es lo que tú dices, tenemos la esencia, tenemos unos parques y unos parques naturales tanto aquí en nuestra costa como en la africana también que los hay, ¿no? Que por eso se ha empezado en la biosfera, extraordinario. Hay administraciones que se esfuerzan en que usted, que es un privilegiado por donde vive, pueda además disfrutarlo, y ponen a su disposición su monte, su terreno, la junta, arregla camino, arregla de todo y al final, es que dices tú muchas veces, bueno, tú haces todo ese esfuerzo y por culpa de tres, que siempre son tres, cuatro, cinco o diez, los que sean, una minoría, acaban echando por tierra todo, ¿no? Yo recuerdo una vez que fui a hacer un sendero en Jimena y habían tirado por lo harto de una peña todos los carteles informativos, estaban todos abajo tirados y esto vale dinero, esto nos cuesta todo, es para que tú lo aprecies, para que venga gente turista, gente de fuera, que lo valoren, que se queden, que generen economía, bueno, pero hay siempre los tres, cuatro, cinco, los que sean de turno que se dedican a hacer la gracia, vamos. Bueno, pues como el tiempo pasa hablando, aquí hay una noticia que digo que hablando de esto está muy bien porque va a haber una ruta familiar y un itinerario por el Parque Natural de los Alconocales, estas actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que participan los barrios y de lleno, ¿eh? Sí, sí, siempre participamos, yo creo que desde, tengo que hacer, para ser justo, no es desde que estamos nosotros, se lleva haciendo desde hace muchísimos años, nosotros hemos seguido con esa línea porque entendemos que es razonable, casi todos los años aportamos cosas nuevas y este año además nosotros ya nos declaramos municipios zonas 30 y este año gracias a una subvención de diputación de, que además nos acompañará de partido, de Maribel, de la Delegación de Medio Ambiente, hemos optado a una subvención pequeñita, humilde, 8.000 euros, pero con esa vamos a reforzar con carteles verticales, con señalización vertical todos los barrios zonas 30, ¿no? Para que la gente cuando entre en el municipio no haga falta está gastando en pintura ni en más señales, zona 30 y dentro de las actividades la ruta que el año pasado tuvo un éxito extraordinario y creemos que este año se va a volver a repetir, mañana estamos, mañana, hoy es viernes, mañana es sábado, estamos emplazados a la salida a las 9 de la mañana, o sea que todo el que quiera ir el día de las Mercedes, claro, un día de fiesta, pues entonces hacéis esto, este año el lema de la campaña es movilidad inteligente, economía fuerte, porque esto también influye en la economía, vamos a ir desde la base que es cada municipio, porque a ver si nos hacemos ya la idea de utilizar más nuestros medios, oye, y andando, yo me he harto andar y eso es bueno para la salud además, utilizar la bicicleta porque ya sabemos que utilizar nuestros coches, el transporte público, eso va a ahorrar mucha contaminación, es verdad que tenemos un chino en el zapato porque realmente aquí el transporte público tiene unas carencias importantes, pero bueno, es verdad que en los barrios pequeñitos que hay otras alternativas que todo se puede hacer andando, es verdad que aquí en los barrios tampoco tenemos unos problemas de movilidad extraordinarios y si te vas a Palmón y Cortillo se puede hacer una maravilla, hay coches porque tiene que haberlo pero la gente va a ser más cercana, pero es verdad que tenemos que incentivar que los vecinos y las vecinas no utilicen cada vez menos el coche, guas, y es que no hagan estos ruidos con esas motos. ¿Este se cree que está en Jerez o por ahí? Bueno y las motos parece que últimamente han bajado muchísimas, hay muy pocas motos, antiguamente me recuerdo que había una moda de motos, ahora hay muy poquitas y eso, y bueno, y adaptar un poco también el pueblo en la medida que se vaya pudiendo hay un plan de movilidad urbana sostenible a esa iniciativa. Cuesta, yo escuchaba las noticias ayer y novela que se había formado en Madrid, en Málaga con estas actividades habían colapsado ciudades enteras. Está la gente tan poco acostumbrada a la movilidad que es que cortan una calle y se vuelve el caos. Justamente consigue el efecto contrario. Bueno, pues tú dentro de ese plan de salud, Carmen, pues a decirle que por favor que de Santa Rosa al centro que no cojan el coche, por ejemplo, ¿no? Porque es que a mí me lo reconoce mucha gente y dice, mira, yo voy a comprar tabaco y me llevo el coche y encima después da 20.000 vueltas porque no encuentro aparcamiento, pues hijos, iros andando que estáis al lado y que va a venir mejor para todo el mundo. Bueno, decir que esta ruta familiar, por si le interesa, que mañana ya día 24 está organizada y conducida por la Unión Ciclista Barreña y colaboradores y que es familiar, yo está muy bien porque esto también una a la familia y que combinará un recorrido urbano por las calles del núcleo de los barrios con un itinerario rústico por el último tramo del Corredo Verde de dos bahías finalizando con una serie de actividades relacionadas con la bicicleta en la Plaza de Toros. Un día completito. Nos ha quedado un pequeño lunar que el año que viene solventaremos, es que como ustedes saben esta va a cerrar la peña del toro que todos los años colabora con el arroz y con la bebida y que al no estar este año pues no va a haber arroz pero bueno, para el año que viene si todo va bien pues ellos siempre se ofrecen hacer el arroz y poner la bebida a un precio módico y es verdad que está bien porque hay familias que ya quedan coman, se toman dos tapas y se van para su casa porque es que una de las cosas que más me impactó el año pasado que fue que la cantidad de padres con niños que iban entonces pero bueno ya para el año que viene si todo va bien se podrá subsanar eso. Habrá gente que eche de menor arroz Seguro, seguro. Porque tú dices un paseíto y un día de campo sin un arroz Hay un desayuno luego en el frenazo también para desayunar y se corta incluso la vía de servicio y los niños pues están allí Sí, 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 la verdad es que está muy muy bien Está muy bien Además de esto bueno también hay propuestas y estoy leyendo que es algo que es muy importante porque es lo que hablamos también de lo de salud que es participar en los centros educativos ¿no? Siempre desde los más niños y los más jóvenes que formen parte de estas iniciativas que vayan aprendiendo me parece estupendo y bueno estas son actividades de sensibilización y de participación que esto es para todo el mundo aquí ya digo toda la familia aquí no tienen excusa bueno algunos dirán es que yo no sé montar bicicleta se aprende en un momento ¿eh? Sí, yo estaré en la salida en este caso yo estaré en la salida este año estoy en la salida con Sara Sí, yo voy también a la salida también a las nueve y otros compañeros entre ellos el alcalde estará en la recepción porque nosotros algunos tenemos boda mañana como nos toca casar nos tendremos que ir pronto y mañana también tenemos los Toberfest este famoso ah bueno esto tiene revolucionado toda la comarca como digo yo bueno, bueno, bueno otra actividad un poco pero el alcalde pues casi con toda seguridad no podréis no podréis por el tema de la que te digo el compromiso que tengo de boda y demás allí cuidadito con la cerveza que está fresquita yo no soy muy cervecero pero es que veo ese pedazo de jarra tan enorme yo me tomo un botellín o dos yo no digo yo sí me gusta pero yo veo ese botellín que le cabe un litro esa jarra un litro y ya sudo he de verlo digo eso es imposible que yo me lo vea es que a mí no me entra tanto líquido en el cuerpo es que aquí ya tú dices bueno estos alemanes con las jarras ahí es increíble pero bueno por si sirve en moderación como todo han dado un informe mundial de la OMS de la Organización Mundial de la Salud todas las propiedades que tiene la cerveza es moderación moderación mañana contribuimos con la salud del pueblo sí sí oye que es verdad antioxidante bueno diurética para problemas cardiovasculares incluso puede reparar tejido infartado esa la de alcohol porque tiene muy moderado el nivel de alcohol y es muy buena y sin alcohol también que tiene las mismas propiedades pero eso sí con moderación lo digo por las jarras de litro que después eso va a ser malo de la salud porque algunos se nos caen en coma etílico pero bueno ahí estará protección civil ambulancia por esa local creo que también hay una velada tenemos el billar esta semana sí también también el billar y creo que también actividad pero en esa no hay recorrido oficial porque creo que es la semana que viene que también la de el 50 años de la avenida de la Virgen del Rosario creo que es nuestros compañeros tienen que cubrir la suben la suben desde el asilo a la iglesia pero no hay recorrido oficial es una pequeña procesión cortita con niños y con los niños y demás tenemos unos fin de semana muy animados sí sí ya lo veo y seguro seguro que se nos ha olvidado algo bueno pero a los que tienen que trabajar el fin de semana no se les olvida la semana que viene la comida que tenemos más por ahí que tenemos más por ahí que más hay yo sé que ahí está lo de la Virgen no sé que también bueno este es religioso este fin de semana eso para lo que lo sea pero que hay para todos los gustos oye porque tiene que haber pues eso la procesión de la Virgen la fiesta de la cerveza esa esa ruta es que hay para todos los gustos luego la gente dice que no hay nada entonces ahí ya ahí ya se le puede regañar bueno pues que este fin de semana tú también con boda incluida pues está todo el mundo ocupado y no se puede quejar bueno nos ha llegado una noticia ahora mismo esa te toca a ti a ti Carmen no sé no creo porque no llevas tú esta delegación y no me ha dado tiempo ni a leerla porque nos ha llegado ahora que Romero y Alconcheles satisfecho tras revalidar el certificado de calidad de la gestión forestal de los montes propios y algunos dirán que bien pero esto en qué nos conviene hombre nos conviene porque al final es un valor añadido que tienen los productos que salen de nuestros montes fundamentalmente el corcho y la madera o para cualquier otro tipo de producto que salga de nuestros montes públicos no es un esfuerzo vano sino es algo que creo que es interesante por eso porque añade valor añadido a nuestros montes tradicionalmente tradicionalmente hasta hace unos años era la propia consejería la que lo certificaba a través del convenio que tiene con el ayuntamiento con el ayuntamiento de los barrios con nuestros montes lo hacía la consejería hubo momentos en que ya por cuestiones económicas ellos no lo podían asumir y nosotros decidimos que si se había hecho y era interesante hasta entonces pues que el ayuntamiento lo hacía lo hicimos hace tres años creo que fue con una empresa de Madrid que se ofreció hacerle este estudio lo hicimos con otros ayuntamientos creo que al final la tarifa se descorgó porque no podía cumplir con el documento lo hicimos con creo que fue con Alcalá Alcalá y algún monte público más no sé si de Jerez y este año pues igual salió una nueva convocatoria pero en vez de hacerlo con gente de fuera lo hicimos con una empresa de Jimena y la verdad es que muy bien porque además nunca hemos podido sacar pecho porque nunca nos habían dado nuestro diploma nuestro documento que acreditaba nuestra certificación y nuestro cumplimiento con la normativa para obtenerlo y este año pues creo que saldrá el alcalde yo no estaba pero porque yo los llevé a alcaldía los dos certificados que acreditan que nuestros montes pues cumplen con la normativa y que están clasificados como FCC bueno y si quieren saber más que lean la noticia en la web de Radio Sol porque ahí te ponen todas las ventajas que tiene este certificado que son muchas son muchísimas que algunos dicen bueno es que es lo que hablamos siempre que hay cosas que deberíamos difundir porque son de interés pero a lo mejor como no te toca tan de cerca al ciudadano no sabes los beneficios que estamos teniendo con ellos hay una cosa que no me es que lo intenta para decir que tienes tiempo justo que hay mucha gente esperando que una cosa también importante es que cuando uno se entra en este tipo o decide participar y cree que esto es bueno para su monte y para tus productos y decide hacerlo hay veces que se te cargan un poco como pintar y otros ayuntamientos no lo hacen y mira al final es lo mismo no es lo mismo porque luego llegan unas inversiones europeas llegan unas subvenciones europeas y estas cosas se valoran mucho en Europa para las personas que se esfuerzan en tener certificados un monte en tener documentos que cumplen con lo que ellos piden al final luego a la hora de llegar a una subvención pues te pone en la salida te pone en la primera parrilla oye que estas cosas luego se valoran y a la hora de comprar productos si hay dos productos iguales tú imagínate tú eres un comprador alemán quiere comprar corcho oye este está certificado y este no por cual te decide pues normalmente siempre te vas a dedicar por certificado efectivamente claro te da la seguridad y la garantía es una forma muy simple de explicarlo pero bueno es una de las virtudes y luego indirectamente como te digo que de cara a Europa subvenciones para los montes y demás oye no es lo mismo saber que tienes tus montes ordenados certificados que cumple con la normativa que no tenerlo hombre y tampoco es igual decir voy a solicitar algo que te digan te hace falta esto a decir ya lo tengo ahora tengo que pedirlo porque ahí pierdes tiempo y eso ya lo tienes esto es poner las cosas en orden sí un poco porque siempre hemos dicho que antes había como un poquito de política de compadreo ¿no? venga vamos a hacer esto así de esta manera ¿no? y aquí estas cosas son importantes y por eso digo que también tiene que haber difusión de estas cosas porque muchas veces los ciudadanos no sabemos y nos viene esta noticia o no la leen o dicen bueno esta otra tontería que nos ha llegado y creo que debemos debemos leer todas estas cosas bueno nosotros las tenemos que leer claro y así nos enteramos de esto y bueno hoy esperábamos también a Evaristo Evaristo está de guardia está de guardia porque el pobre tiene una tarea que no vea hay que decirlo yo estoy hablando con el desayuno informativo está loco por venir pero yo voy con Miguel digo bueno ahí la delegación está muy unida y digo también a dar a conocer porque normalmente obra y servicio sale cuando le cae la grande porque se ha estropeado algo y digo y tendrían que saber que están las 24 horas pendientes por ejemplo en la feria con la lluvia que cayó digo y enseguida te llaman también tenemos que decir que él tiene su trabajo dependiente del ayuntamiento que no está liberado y que entonces me decía mira es que tengo el trabajo tengo la casa su familia que es lo más importante de las cosas del ayuntamiento dice no tengo tiempo y digo que estrés dice no pero me gusta y digo entonces no te quejes no te quejes ¿cómo es? el gusto no pica ¿sabes qué pasa? que además Evaristo lo que pasa que es una cosa que no se sabe bueno que no es muy conocida es que dentro del área de servicios públicos básicos yo soy el responsable y Evaristo entonces su delegación está dentro de la mía lo que pasa que luego realmente nosotros somos para eso un poco comunistas aquí trabajamos todos iguales trabajamos de la mano y no lo que pasa que a efectos de planificación de ayuntamiento pues hay unos coordinadores dentro de cada área y a mí pues me corresponde coordinar la de servicios públicos básicos y Evaristo bueno pues lleva por el servicio que es digamos el día a día del pueblo tenemos limpieza viaria parque y jardines que al final lo que tú dices es que al final el ciudadano lo que es el día a día ¿no? claro es la sexta de la compra por eso digo que son delegaciones muy unidas lo que le decía Carmen que al final para cada actividad ya todas las delegaciones colaboran y trabajan en ella no es porque todos necesitan por eso cuando yo presento algunos siempre lo digo bueno aquí los todoterrenos porque tienen que hacer de todo o sea que yo es que como la noticia que nos salió es que rellenará con pavimentos 300 drenantes 300 alcorques para garantizar una mayor seguridad de limpieza y ahí veíamos a Evaristo digo pues mira ya tiene una noticia el Pabla pero bueno no ha podido venir ya vendrá así además también estamos como te comenté la última vez terminando ya con el procedimiento de papeleras y bancos que también es importante reponer el mobiliario y el tema de los alcorques que también es importante porque hay alcorques que son un auténtico peligro aparte de que algunos sirven solo para acumular basura para que la gente deposite su basura pero también es verdad que hemos tardado mucho en este tema además quiero matizarlo porque el técnico no tenía claro qué tipo de pavimento para qué árboles porque claro al final es un elemento que impide la transpiración del árbol tienen que ser algunos que se adapten a cada especie en fin que parezca una cosa que llegáis y hecha material no es tan fácil yo desde luego son cosas que porque todo el mundo dirá que lo dice dice que está mirando el cuadradito pues no es que hay que supervisar las cosas que después o que hay que no se supervisa es que yo digo por eso te digo muchas veces tiene que estar una noticia contesta porque la del parque de tren ha traído cola o sea porque no se hacía y ahora que dice que ya tienen un plan para invertir Arcelía también y yo me ponga ley y digo bueno vamos a ver en qué quedamos porque también le buscan los tres pies al gato muchas veces sí hay gente además que no se cortan yo esas cosas en fin tengo que reconocer que yo tampoco yo no lo que pasa que después hay gente que se aprovecha de esas contestaciones hacen salsa rosa captura de pantalla y te la van mira cómo contesta el teniente alcalde mira lo que lo que puso la señora eso no lo han puesto pero se le entrelinea que algo puso por las contestaciones que vienen después porque yo la veo y digo tengo que decir una cosa Isabel contestó correctamente y cayó a todo el mundo porque cuando tú contestas de esa manera quita los argumentos pero yo me iba a meter el parque ¿no? bueno pues ya está otra cosa que bueno rapidito que otra de las preguntas que están haciendo que planteamos en las redes sociales y también en Corrillos que si es tanta la obra como para que valga 400.000 euros no no lo que hay que explicarle a los ciudadanos que no es que valga 400 es que vale mucho más y le hemos dejado 400 aclarando efectivamente yo creo que lo intenté explicar la última así el presupuesto inicial de arreglo de ejecución material eran casi 400 y pico mil euros casi 500.000 euros y yo le dije a mi técnico Pepe con todo el cariño que tengo con todo el amor que te tengo esto es se traduce casi en un millón de euros eso es imposible inviable económicamente para el ayuntamiento así tenemos que buscar algo que sea más acorde de nuestra economía y acordamos que tuvimos que hablar con el alcalde porque claro que esto no lo puede lo tiene que utilizar el jefe oye vamos a dejar los 250.000 de ejecución material y luego ya con IVA etcétera 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 todos los perejiles costes generales y demás pues estará en torno a los 380.000 euros por ahí claro es que todo el mundo dice 400.000 pero se olvidan del IVA y de todas las cositas que te añaden que mira ellos en la factura bien que lo ven mira lo que tengo de IVA además este parque es muy peculiar sabemos que tenemos allí unos tubos que no son reglamentarios ni la barraco ni nada ni la máquina la gente la gente es un poco es que aquello parece Guantánamo efectivamente por eso como no queremos que sea Guantánamo y queremos que sea un espacio abierto y tan 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 bonito y tan acogedor como el resto que tiene el parque donde tú puedas andar tranquilamente y no sirva de refugio de los cacos y de los maleantes pues se va a hacer eso ¿no? y el que tuviera el tren que te haya contado que era un poco una cosa típica ¿no? de cuál es el origen ¿no? de la obra de la térmica esos tubos que salen de festuosos se manda y bueno se entuba prácticamente bueno se entuba ¿no? se entubó toda la toda la avenida de la Rosa García Cepero hasta prácticamente hasta el puente grande puente grande aquellos puentes chicos ¿vale? que tenemos una red importante de recogida de pluviales ¿no? que cruza prácticamente todo el pueblo y algunos que sobraron se utilizaron pues para hacer esta forma bonita entonces muy atractiva y sigue siéndolo ¿no? así que lo corté no quita lo valiente pero que no está la normativa viste ayer que ha cambiado la normativa fijaron una cuestión importante y es una cosa que yo no hice captura de pantalla ni lo fotografié venía también del periódico que un partido político creo que era nuevo había pedido que se precinte un parque infantil porque no cumple normativa en la Conesa me paseó de todas las tardes pues fíjate la gravedad del asunto es decir que cualquier vecino puede habernos dicho oye precinta de hecho nosotros precintamos y cerramos aquello porque nos lo dice el técnico oye esto no puede estar abierto esto incumple los vándal han vuelto a romper esto y si hay un accidente es un problema para todos entonces por eso se decide cerrar y ya aprovechando que hay que reformarlo buscar la mejor opción el mejor proyecto que lo adapte a normativa que haga las obras que tenga seda acondicionamiento y demás pues también mejorar todo el entorno porque es verdad que entre comilla parque del norte y el parque botánico había quedado un tabú desagelado entonces pues la idea ya es mejorar también el entorno mejorar la arboleda que el parque sea visible que quede bonito y la intención nuestra es para para el año dos mil dieciocho dieciséis diecisiete vamos a acabar la avenida del tercer centenario dos mil dieciocho el parque de palmones el parque de la torre y probablemente en dos mil diecinueve estaremos en condiciones de acometer la obra de mejorar también y poner más atractivo lo que aquí se ha llamado parque norte que no sé por qué se llama parque norte porque además está en el sur pero digamos que es lo que lo que el parque del puerto de la albardona que me hace mucha gracia porque dice el parque norte el parque norte el parque está además que está al sur en fin o la prolongación del parque beti y del parque botánico de las dos prolongaciones pues mejorarla ya se puso hace poco lo viste la tabanquera que se puso para que la gente pero es verdad que aquello hay que mejorarlo y también una cosa que me gustaría aclarar es que también son las redes sociales y hay un tótem que aparece en un momento dado pero que no tenemos reparos no tenemos las placas que nos dicen que tenemos que no tenemos esas placas su día las robaron las partieron no están y luego hay una especie de no sé cómo llamarlo hay un chambadito allí que parece que es una zona de recreo como si fuera ¿sabes qué te digo? la pérgola aquella que está allí en medio junto con una antigua fuente eso lo hizo la promotora cuando vendía las casas que no es que el ayuntamiento lo ha hecho y la idea en el siguiente pero ya estamos hablando dos o tres años vista es eso pues ponerle un valor lo que se puede dar ponerlo y arreglarlo pero que realmente ahora mismo es una cosa en precario que está ahí del pasado que no vale bueno yo tengo que decir por favor a los compañeros periodistas y todos que tengan cuidado con los titulares porque el titular era este partido vos pide que se precinte el paseo de la cornisa claro dijimos con perdón una leche que allí es el paseo nuestro de todas las tardes lo bonito que es que yo no sabía quién a veces fue la autoridad portuaria con patricio los que hicieron ese paseo que es una maravilla porque va sobre el mar el puente la playa y cuando abres la noticia es cuando te das cuenta de que dice hay dos parques infantiles y la verdad es que ninguno de los dos está en condiciones porque yo los veo todas las tardes y es verdad que ni el suelo uno de ellos está lleno de matorral bueno pero eso ya corresponde al ayuntamiento de Algecero o quien sea que lo arregle pero es verdad que sí que es muy importante porque ahora ocurre cualquier cosa y no ve a la que te cae ¿eh? ¿Perdad? Cualquiera y más cuando hablamos de niños que hay que guardar su seguridad sobre todo así pero que te da cuidadito porque cuando yo veo el titular me pego un susto y digo ¿por dónde voy a la playa? Los titulares muchas veces son un poco malintencionados o están mal trabajados no lo sé Igual me vengo aquí a los barrios que tenemos unos paseos que no veo cuando esté ya la pasarela no te quiero contar Estamos también trabajando te lo digo en mejorar que además también la reivindicación de los vecinos todo lo que es el pasaje que en su día se llamó los barrios paseables entre los barrios y Puente Romano estamos pidiendo ofertas para condicionarlo para condicionarlo y además mejorar la accesibilidad que ahora mismo no cumple aunque es verdad que tiene unas pendientes importantes pero bueno por lo menos adaptar los accesos de aceras y demás incluso los cruces de caminos que hay con fincas como la Albutrera y demás hormigonarlos para que la gente cuando ande pues no se encuentre en obstáculos y es verdad que se ha deteriorado mucho en los últimos años o sea que también lo vamos a espero que antes que termine el año se pueda ejecutar Bueno pues nada seguiremos hablando porque de obra siempre podemos hablar de las que se han hecho y de las que quedan de momento pues que paséis un buen fin de semana con todas las actividades que hay darle la felicidad a los novios que sean muy felices que de verdad que sea para siempre y si no pues que disfruten del momento que es lo que yo digo tal como está la cosa carpe diem ¿no? eso a disfrutar del momento y nosotros a disfrutar del fin de semana igualmente hablamos a Carmen es que la veo todos los días en la vecina de abajo y tú Miguel ya sabes que ya viene y ya seguimos charlando buen fin de semana gracias adiós